Francheka, yo te he dicho que te pongas a leer la Biblia, que sueltes esa tabla, que tú hablas demasiado mirando muñequitos por esa tabla y no me lee la Biblia, ponte a leer la Biblia, oíste Mami, pero tú no sueltes esa tabla y yo no te digo na Francheka, pero ponte a arreglar la cama, sigue así como tú vas, sigue así como tú vas quiero saber cuándo es que tú te vas a poner a orar, a buscar de Dios, me va a soltar esa tabla y tú te vas a poner a orar, eh, dime Bueno mami, yo también te quedo orando hasta que tú puedas ir a orar Ajá, ponte a orar, sigue así, oíste, sigue así, que tu mamá quiere estar copiando de mí, sigue así Francheka, venga a recoger esta carta, venga a barrer Mami, ¿cómo yo voy a barrer la casa así que no te veo te barriendo la casa? Yo tengo mucho que no te veo leyendo la Biblia, eh, mira como yo estoy leyendo la Biblia y tú no lees la Biblia Mami, tenía mucho que no te veía leyendo la Biblia, porque tú nada más veías distinto de noche y de día Mira muchachita, deja tu falta de respeto, oíste, deja tu falta de respeto Ah, pero ahora para yo decir la verdad Es una falta de respeto, está bien, sigue así Mira, te voy a, ya te voy a observar que tú te acuerdes tarde con esa tabla en la cama Mamá está haciendo tarde de la noche, mirando a un muñequito tarde de la noche Te voy a, te voy a estar cejeando para que tú veas Mami, yo me voy a ir más junto contigo Si tú te acuerdas tarde, si yo seré el ejemplo tuyo Dios mío, soy yo la que tengo que cambiar Verdaderamente soy yo la que tengo que cambiar Porque si yo quiero que ella sea una buena mujer Y aprenda a hacer todo lo que yo le mando Yo tengo que enseñarla, yo tengo que cambiar Yo tengo que ser ejemplo para que ella haga lo que yo hago Lo bueno que yo quiero que ella haga Y tengo que ser ejemplo primero para ella Verdaderamente que sí Nosotros como padres somos un espejo en el cual nuestros hijos se miran Nuestro comportamiento es el que ellos van a copiar Si son malos, copiarán lo malo Pero si hacen lo bueno, harán lo bueno Compártete el video para que llegue a más personas Y así podamos crecer Compártelo, esto es una reflexión Para que cada uno como padre podamos educar a nuestros hijos con valores Y ser ejemplo de él Trancheca Mami, ¿cómo yo voy a arreglar la cama si tú no me enseñas a arreglarla? No te rías, no te rías